Yo soy mi propia casa, yo soy eso que he construido con estos años que he estado fuera de mi familia, entonces me ha costado mucho trabajo entender que la felicidad no es un lugar, sino es la persona, es como yo me siento y como yo manejo mis emociones, entonces a donde quiera que yo vaya, pues estoy en casa. Si me siento feliz es porque estoy feliz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como que nunca nos ponemos a observar lo que realmente nos rodea, yo que soy creyente de Dios, pues es más como ahora sí que lo que nos regaló él, lo que hizo todo, la madre tierra, el universo, es perfecto, es muy bonito, es hermoso y a veces no lo observamos como se merece en ser observado. Creo que la fotografía y yo se va a escuchar muy chistoso, pero somos uno mismo, creo que la fotografía es parte de mí, es literal un arte, creo que capturar momentos o en mi caso paisajes o lugares alrededor del mundo, hacer memorias y después reproducirlas y verlas y decir como, oh wow, yo estuve ahí. Mi primera foto fue cuando fui a Machu Picchu en Perú y me di cuenta que el paisaje, la fotografía era mi pasión, esa me gusta mucho. Yo creo que salir de tu zona de confort es lo más valiente que puedes hacer para aventarte a cumplir tus sueños. Entonces la gente solamente dice como cumplir tus sueños, cumplir tus sueños, pero cuando va a ser ese día en el que tú salgas de tu casa y digas hoy, hoy de aquí adelante voy a empezar a vivir mis sueños, quiero literal hacer mis sueños realidad y trabajar por ahí. Me llamo Alejandra Valerio, tengo 28 años, soy de Saltillo, Guavila, México. Me llamo Alejandra Valerio, tengo 28 años, soy de Saltillo, Guavila, México,